Cuando alguien te acaricie después Y pretenda ser en ti lo que yo tanto fui Cuando oiré que vas junto a él Como amigo normal sin rengo me hablaré Y tan solo cuando más sentiré Volar, volar Aunque sufra solamente diré Volar, volar Yo sé delante en tus ojos Yo te vi suspirar al entregarme tu amor Y con ello no importa si vas En los brazos de otro amor Que será después que yo Y tan solo cuando más sentiré Volar, volar Aunque sufra solamente diré Volar, volar Y si tú me miras llorar Da la vuelta mi amor Y no detengas tu andar Sonreiré sin hacer caso al dolor Pues yo tuve tu fe Tu ternura y ardor Y tan solo cuando más sentiré Volar, volar Aunque sufra solamente diré Volar, volar Y tan solo cuando más sentiré Volar, volar Aunque sufra solamente diré Volar Volar, volar Y tan solo cuando más sentiré Volar